Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Estamos en... Escapando del Hospital Satánico Más o menos, se puede decir así Lo vais a tener en la descripción, ¿vale? Para todo el que quiera jugarlo Y hacía mucho que no traía un escapa como un Obi Eh, hacía bastante, sinceramente Así que, bueno, ya que hoy estaba ahí dudando a ver que subía Pues, eh, vamos a hacer un Obi que hacía, pues eso, que os digo Hacía un montón que no subía ninguno, la verdad que me apetecía Así que nada, vamos a darle cañita No sé cómo es, no he querido hacer nada para no despolearme yo solo Así que, ojito al dato No me... Bueno, pues empezamos estupendamente, vemos que bien No sé qué he tocado, pero he muerto así de guays Así, pues, mágicamente Hola, ¿qué tal? Espero... Es que claro, no sé Ojo Vale, primer checkpoint, madre mía, pero qué fácil es esto Bueno, pues al igual no está... No he tocado nada, estoy ahí en medio, no he tocado nada ¿Cómo he muerto? No entiendo Ah, vale Es que no hay que tocar el suelo Precisamente es lo que no hay que tocar Joder, macho, es que de verdad es complicadita, eh La cosa esta ¡Ojo! ¿Vale? Buah, pues si ya empezamos así Esto significa que va a ser complicadito Cuanto menos Vamos a ver Ojo que se ha muerto Ay Ya puede ser el hospital satánico ya Me cago en la leche, tú Vale, creo que hay que ir ¡Ah, no! Entremedio, joder No doy una, tío Esto se podría llamar el lobby del troleo Porque es que no entiendo ¿Vale? Ok, venga Cogemos el checkpoint Y ahora, ¿qué hacemos? Imagino que saltar aquí, ¿no? Efectivamente Vale De aquí saltamos aquí De aquí saltamos aquí Y de aquí aquí ¡Perfecto! Vale, chicos Estamos haciéndolo No sé cómo es de largo No tengo ni idea, sinceramente Eh, ya os digo que no lo he hecho nunca Es bastante nuevo para mí Pero Es eso, ¿no? Digo, ostras Hace mil años que Hace mil años, mía Que no haces un ¿Sabes? Un parkour Así guapo Bueno, un parkour Un lobby, ¿no? Pero este parkour no tiene mucho tampoco, ¿eh? Eh... Pasa, pasa tu corre Pasa Vale Es así, saltando Es que a veces, carajo Como te trollea esto Ya no sabes lo que tienes que hacer Ok ¡Ay, qué fácil este caminito! Bueno Vale, perfecto Ahora, por aquí arriba Pues nada, lo hacemos Ojo que te matas No te mates, hombre Vale Ahí está Ahí lo tenemos Perfectísimo Ok, chicos Oye, ¿primera zona? O al menos parece como que primera zona La verdad Eh... Más o menos pasada Esto me mola Y ahora la cosa es Subimos Por aquí Perfectísimo Vale Eh... Saltamos aquí encima Vale, sí Saltamos aquí encima Ok Oye, pues mira Al principio parecía esto Súper complicado Pero lo estamos haciendo bastante bien, ¿eh? Diréis Llevas toda la vida haciendo tú Estas cosas, ¿verdad? Pues está Pues no Pues la verdad es que no Pero mira tú Oye, macho Parece que haya nacido yo entre parkours Vale Ojo Esquivamos las bolas No tiene más misterio esto Eh... Vale, esto ya... Ya empieza aquí la cosa a ponerse... Bueno, tampoco ha sido... No ha sido difícil esto Vale, ok Continuamos Es que me lo voy a hacer del tirón No sé si lo podéis hacer entero Porque aquí, ya os digo Que no sé lo que dura No sé cómo es de largo esto Así que Yo voy haciendo Sinceramente No, no tengo ni idea Venga Y de momento No está mal De momento no está mal Ahí estamos Apuestas ¿Lo terminaré entero? Dejadme en los comentarios Eh... Pero no seáis malos, ¿eh? Que ya os veo venir Ah, es que no vas a pasar ni una... A ver Rojo No Vale El primero es amarillo Ahí está Mírala ¿Cómo que? ¿Cómo sabe? ¿Qué traviesa? ¿Me ha visto morir a mí? Pues... ¡Ojo! Bueno, pues venga Ahora te voy a ver yo a ti A ver si pasas Vale, pues por ahí no es Amarillo Tengo que acordarme, ¿eh? Y azul ¡Uh! ¡Qué bien! A la primera Venga, va Continuamos Pero qué facilito Madre mía ¿Y esto de aquí qué es? ¿Qué es esta cosa? ¿Es un logro o algo puede ser? No, no me ha dado nada, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay, mamita! ¿Vale? Hacemos así la curvita Perfecto Y venimos por aquí Más, es que estos Todos los días me hago yo parkour De estos De estos Así, de fácil Y para toda la familia Vale Seguimos ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí lo tenemos Venga Madre mía Tú Apartaros Que aquí ha llegado Mian Oye ¿Esto tendré que saltar encima? ¿O tendré que pasar por fuera? Vale, sí Por fuera Bueno, pues Qué facilito, ¿verdad? ¿O qué? ¿No? ¡Ay! Uy, me ha dado miedo Espérate ¿Cómo hacemos esto? ¡Ah! Que puedo tocar la cosa azul No, macho Pensaba que no Pensaba que no podía tocar el sur azul Vale Tengo como que calor ¿No estáis asados vosotros? Yo estoy asadísimo Ya sé Últimamente lo digo en cada vídeo Pero es que de verdad que Es ponerme a grabar Y me da el calor Ajá Vale Es que me lo imaginaba Tenemos que pasar por encima de lo verde Ok Pues pasamos Ya ves tú Mira, me quedo en el centro Ahí está Madre mía Si es que Si es que No hay parkour que se me resista a mí Ahí lo tenemos De aquí, mira Ni salto ¿Sabes? O sea Ni salto Ya ves que Me dejo rodar Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ah! Vale, que te puedes agarrar la pared esa Increíble Esto lo hacemos corriendo Yo creo Sí Y se desvanece El pasillo Vale, no importa No pasa nada Lo hacemos Aquí deduzco que no podré tocar el suelo Así que Ojo, ojo Mono, bueno, bueno Vale, chicos Lo tenemos, ¿eh? Vale ¿Y esto qué? ¿Puedo tocar la pared? Vale, sí Ok Esto simplemente por aquí dando la vuelta Ajá Bueno ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he muerto ahí? No tiene sentido No sé qué ha pasado Vale Hay que esperar ¡Ah! Que desaparecen los bloques Pues qué bien Vale No pasa nada No pasa nada Esto es muy sencillo Ahí está Por cierto No lo he comentado Lo comento ahora Mientras voy jugando ¿Vale? A los que estéis por aquí Por esta parte del vídeo Ojito que me voy a morir aquí No nos morimos Nosotros no nos morimos nunca He subido hoy otro vídeo ¿Vale? De exploración marciana ¿Sabes? En Marte Todo guapo Que lo tenéis en el canal ¿Vale? Lo he subido justo antes de este Así que Oye Si os mola Pues si os gustó el último Podéis pasar a verlo Que ha estado súper chulo ¡Ay, mami! Me encontré en una zona radiactiva Ha sido muy guapo La verdad que muy bonito Es un juego que me está encantando muchísimo Vale Ahí lo tenemos ¡Ojito! Perfecto Vale Saltamos Y saltamos Vale Del tirón No me digas que lo he hecho al revés Lo he hecho al revés Es que Es que soy medio tonto Ya decía yo Digo Uy, van al revés ¿No? Las cosas estas Pues claro Que no pasa nada ¿Vale? Uf ¡Uf! ¡No! Ya lo tenía Ya lo había pasado, tío ¿Por qué me haces esto? Vale No pasa nada Si lo hemos hecho una vez Lo hacemos otra Uy, que me muero ¡No! ¡Pero por favor! Dios, qué cosa más complicada A ver Vamos a ir por este lado Porque ese lado es un poco Travieso Vale ¡Mira la primera! Si es que era el lado El lado derecho Ojo que aquí Ah, vale Te llevo el suelo hacia atrás Ahí está ¡Uf! Madre mía Ahí La verdad que he necesitado Concentrarme bastante ¿Eh? ¿Qué sabe lo que pasa? Que a veces Los bribones Te ponen un suelo Que te lleva hacia atrás Y luego cuando saltas al otro Justamente te lleva hacia adelante Y Como que Acabas muriendo Sí o sí Es complicado La verdad que es complicadillo ¿Está desapareciendo esto? ¿O es cosa mía? Vale No sé Parecía que desaparecía ¿No? ¡Ah! Yo digo Bueno Pasar por en medio No creo Porque es muy simplón ¿Verdad? Pues sí Ah, vale Que la cinta te lleva Bueno Tampoco ha sido Nada del otro mundo ¿Eh? Ok, otra vez El juego de puertas Dios, esto es enorme ¿Eh? Esto es muy grande Macho A ver ¿Morado o rojo? Morado Pues no Pues no Es el rojo A ver Venga Rojo Azul Vale Hay que memorizarlo muy bien Porque fijo que Me las voy a comer todas Ya lo verás Rojo Naranja Naranja otra vez Ahí está Y Gris Uy, qué bien Bueno, gris, marrón Lo que fuese eso No sé Vale Saltamos de bolita en bolita Ahí está Es más Puedo saltar de dos bolas en dos bolas También te lo digo Ahí está Si es que esto es muy fácil Vale Saltamos Saltamos Y saltamos Perfecto Me encanta ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he muerto? No entiendo No sé No sé qué ha pasado, ¿eh? Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo tenemos Oye Empiezo a no ver el final del Empiezo a no ver el final del parkour este ¿Sabes? Y es como que ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Por favor Alguien me lo diga Por encima de los cuadraditos Sí Uy, pues qué bien Pero no pasa nada, ¿eh? Que esto lo hacemos así Pim pam Esto es súper sencillito Tú, las motos Las motos en esta calle Pasan como si Eh... ¿Sabes? No sé Son motos espaciales Yo creo ¿Dónde hay que...? ¿Por encima de los palos de colores? Tal vez Ahora lo veremos Sí Uf Esto va a ser complicadillo, ¿eh? Vale Hay que intentar Saltar Ahí está Bueno, 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 bueno ¡Uy, increíble! Hay que coger, ¿sabes? Como la distancia perfecta de salto Ahí lo tenemos Venga, chicos Que es nuestro ya, ¿eh? ¿Por encima de las bolas, tal vez? Sí Efectivamente Vale, de esta a esta Te las ponen un poco transparentes Para ver si cuela Y no las ves bien Pero vamos Si es que se ve a cuatro kilómetros Eh... No puedo pasar contigo, dice Es que soy un pro Yo he nacido para esto Claro, es que la gente normal Pues no puede No es broma Eh... Que mira Yo que sé A ver Tiene pasos complicadillos Pero... Pero se puede hacer bien, ¿eh? La verdad es que se puede hacer igual A ver Ojito por aquí Vale Perfecto Y de aquí saltamos aquí Muy bien Oye Muy fácil, ¿eh, tío? Hay pasos muy sencillos Vale Y vale Seguimos Esto es eterno, tío Eh... ¿Por dónde tengo que ir por aquí? ¿Por encima? Sí, efectivamente Vale Ahí está Ahí está Pero me gusta ¿Sabes? O sea... Es como una mezcla Entre sencillo y fácil O sea... Y está guay porque se puede hacer bastante bien Y eso siempre... Siempre mola, ¿sabes? Vale, lo pasamos rápidamente Este es de los que desaparecen Ahí está Y ahí está Ok Bueno, madre mía Es que los estoy pasando del tirón ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Madre mía Esto A mí ponerme cosas más complicadas Porque es que esto... Esto me lo hago como quiero Vale Y vale Perfectísimo ¿Y esto qué? Ojo, ojo El suelo Vale, el suelo está acelerado, eh Digamos, o sea Que te lleva hacia adelante Uy Gente loca Vamos a ver Eh... Walk straight on the invisible block Eh... Tengo que saltar al block invisible Eh... No entiendo No entiendo Hay bloques invisibles ¿En serio? No me lo creo No me lo creo, tío ¿De dónde le echas están los bloques invisibles? O sea, me estáis tomando el pelo No puede ser cierto Eh... ¿Puedes hacerlo? Dice Que se puede hacer el kiss Que no sé dónde están los bloques invisibles ¿Cómo quieres que los vea? No sé cómo No sé qué estoy haciendo Te lo juro Yo estoy saltando No sé ni cómo No sé No me preguntéis cómo lo he hecho Porque no te... O sea, tú me preguntas ahora ¿Cómo lo has hecho, Mian? No, no sé No sé Porque... Al principio he muerto Y luego... No sé He saltado por saltar Y mira tú Lo que hemos pasado Vale, esto es por encima Ok Vale, 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 vale Se hace No hay problema No hay problema en esto Eh... Y ahora por encima de... De estas cosas, ¿no? Oye, me está encantando ¿Sabéis? Porque... Porque se puede hacer guay Y eso mola ¡No! He tocado el suelo Uy, qué falso He tocado el suelo No me ha matado Callaos No digáis nada Que no se han enterado Venga, va Continuamos Yo salto por aquí ¿Sabes? Yo paso de las vueltas Ahí está Oye, ¿cuánto queda de... Maldita sea No veo el final, eh Esto me parece a mí Que es eterno, macho No acabo Nunca Vale Saltamos, saltamos Es que me lo hago del tirón Es que ni paro Ni paro De verdad Vámonos Mira, 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 mira Es que ni voy a parar Pa, pa, pa Así se hace A ver Veo una pared allí Pero después de esa pared Veo como que Diez kilómetros más De parkour Es que sí, parkour infinito, macho Esto no se tendría que hablar Que llamar el... El hospital... Satánico ¿Sabéis? Yo he dicho satánico Porque es como que hospital évil Así que es como el hospital del demonio Satánico No sé, más o menos, ¿no? Digo yo, ¿eh? Tampoco me hagas mucho caso ¡Hala! Esto es lo que sería al principio Vale Lo hemos pasado Sin mayor problema Y esto de aquí Pues así Pin, pam ¡No! Uy, he caído encima de los pinchos Y no me he matado, ¿eh? Vale Pasamos por aquí Ahí está Pero qué fácil Madre mía Mono bueno Ok Ya... ¡Ay! Bueno, ahí me he confiado un poquito Hacía mucho que no moría, ¿eh? También te lo digo Está bien morir Está bien morir De vez en cuando, pues oye Si no se nos... ¡Ah! Que tengo que pasar por encima Vale, no pasa nada Es verdad Ah, pues esto ha pasado... Esto también ha salido antes, entonces ¡Ojo! No, que mentiros Vale, chicos Uy, es que tengo el micro muy cerca a veces Y me pongo a... ¿Sabes? Me vengo arriba Me pongo a gritar Vale Esperamos Nos quedamos en el centro Y pasamos Muy bien Vamos a ver si en algún momento Ya vamos a ver el final Cosa que... Fíjate tú Que dudo... Eh... Mucho Porque es que... Eh... No lo veo Y llevo ya rato, ¿eh? No es el más largo que... Bueno, no puedo decir nada Porque de momento no lo he terminado, ¿no? Pero que... Eh... Hay algunos por ahí que son... Larguísimos ¡Ah! Se está repitiendo, tú Esto es lo que hemos hecho antes, ¿eh? Sí Se han repetido zonas Para hacerlo más largo Sí Esto lo hemos hecho antes Vale Aquí es por encima del aro De aquí, aquí De aquí, aquí Y de aquí ya podemos saltar al final De aquí es en los agujeros Bueno, bueno Por eso ya me lo sé, esto Ya me lo sé, bribones Se está repitiendo La misma zona, macho ¿Cómo hacéis esto? Vale, esto ya no lo han repetido Esto ya es nuevo Ok, chicos O no, o no O creo que también lo han... Pues no sé qué decirte ahora mismo, ¿eh? Vale Lo tenemos, ¿eh? Sí Sí que es lo mismo Sí Bueno Eso no está tan bien O sea, si lo quieres hacer tan largo Como mínimo Haz que todas las zonas sean Diferentes, ¿no? No pongas zonas repetidas Para hacerlo más largo aún No sé, ¿eh? Digo yo, vamos O sea, aquí En mi humilde opinión Vamos Vale Esta zona También la hemos hecho antes Cierto es ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado al final, chicos! Pues pensaba que no lo haría Sinceramente Ojo, que no me... ¿Por qué no me cuenta el último...? No me importa Hemos llegado al final Mira, mira Pues nada, chicos Brutal Mira, ahora tenemos aquí un... Un avión Voy a poner aquí He llegado Para que sepan que tampoco están tan largo, ¿eh? A ver Esto de aquí es el... Firepad ¡Ah! Es el suelo ese Ojo, 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 ojo ¡Ay! ¿Qué ha pasado ahora? Me he quedado encerrado, tú Ah, vale Eh, el avión... El avión A mí me falta, ¿no? A ver, eh... Luego esto de aquí No sé qué es Ah, para volar ¿En serio podemos volar? No entiendo No sé qué pasa ¿Por qué así vuelo y no sé qué ocurre? A ver, nos podemos poner aquí Por favor A ver, colócate en el avión Maldita sea No me puedo subir al avión ¿Por qué no me puedo subir al avión? ¿Qué pasa? Estoy volando No entiendo por qué ¡No! Uy, que casi me... Casi me mato, tú Vale Colocamos suelo No pasa nada Ahora sí Bueno, chicos Así dando vueltas me quedo Hemos conseguido llegar al final Muy guay, la verdad Ahí está Como veis Y... Poquito más Espero que os haya encantado un montón Eh... Como digo, pues... Ya sabéis que no suelo tener parkour Pero de vez en cuando Pues oye Creo que está guay, ¿no? Para que sí que os guste Así que nada Un like se agradece Si comentáis también Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao